Con videocámaras y radares, el gobierno federal blindará las autopistas de Occidente y Siglo XXI en Michoacán. Esta última, una de las vías más afectadas por narco bloqueos en los años recientes, anunció en Morelia el secretario de Comunicaciones y Transportes. La primera vía donde se colocó este sistema, que pretende garantizar la seguridad de los usuarios, es la Autopista del Sol México-Acapulco. Iniciaremos el programa de videovigilancia carretera a fin de fortalecer la seguridad, vigilancia y modernidad en los principales ejes carreteros de la entidad. Este programa comenzará con la instalación de cámaras y arcos especiales de seguridad en las autopistas Milco-Morelia y Siglo XXI, que conecta la ciudad de Morelia con el puerto de Lázaro Cárdenas. Al acudir a Morelia a dar el arranque al eje anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto en materia de comunicaciones, el secretario Gerardo Ruiz Esparza resaltó que uno de los principales puntos de esta estrategia será una inversión para ampliar el puerto de Lázaro Cárdenas. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Con una inversión de 114 millones de pesos, inició en Michoacán la generación de jornales en donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contempla incluir a 1.200.000 michoacanos. En lugar de 57 millones, que era la cantidad que se iba a destinar para el Estado de Michoacán, por instrucciones del presidente se duplica para ser de 114 millones y de esta manera poder generar poco más de 1.200.000 jornales. Este programa que fue puesto en marcha en la tenencia de Umekuero, donde se entregó equipo jornaleros, beneficiará a los habitantes de 36 municipios contemplados en la Cruzada contra el Hambre, para fortalecer las acciones integradas en la Estrategia de Desarrollo para Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que continúa normalmente el registro de autodefensas para formar parte de las guardias rurales. Ya tenemos 723 personas que han sido registradas, más de 1.100 armas que también han sido registradas. Ellos nos han dicho que son los primeros interesados en que se dé este registro, también como una especie de depuración de estos grupos. En rueda de prensa, luego de una reunión con diputados y alcaldes del PRI, confirmó que hay detenidos por los incendios de tiendas de conveniencia en otros estados y se investiga si son de Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Permanecen trabadas las negociaciones entre sindicato y autoridades del Poder Judicial de Michoacán, reconoció el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, Fernando Gámez Piñón. Pues yo diría que están trabadas porque, bueno, no ha habido una sola propuesta adicional a las que ya se habían hecho. Lo único, bueno, sí nos hemos sentado a dialogar como unas tres veces, pero bueno, seguimos sin avances, no hay ningún avance. Lo que lamentamos es esta situación porque, bueno, el daño que se le está haciendo a la ciudadanía. El dirigente sindical asegura que no han recibido ninguna propuesta adicional de parte del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que permita destrabar la huelga en el Poder Judicial. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. La secundaria técnica número 3, Álvaro Obregón, celebró su 50 aniversario con un acto solemne al que acudieron el secretario de Educación de Michoacán, Jesús Sierra Arias y Rafael Villanueva Rodríguez, fundador y primer director de la institución. Nos encontramos en una reflexión profunda y permanente en todo lo que estamos haciendo como educadores, en lo que significa educar hoy en el mundo en el que vivimos. Para nosotros cumplir 50 años también significa levantar la frente en alto por los hechos que pasaron durante este tiempo, por el hoy y por lo que viene. Con la emoción de estar celebrando medio siglo de existencia, el presidium, padres de familia y alumnos aplaudieron a Villanueva Rodríguez, quien regresó al lugar que con el paso del tiempo, según comentó Miguel Robledo, orador oficial, se ha fortalecido para el bien de la educación de los michoacanos. Para Acuasar TV, Felipe Bárcenas. Como parte de los festejos por el quinto aniversario del programa Despierta tu Energía, se realizará una megaclase de fitness el próximo sábado 15 de febrero en la Plaza José María Morelos de Morelia. Es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ahí va a estar presente, por supuesto, invitar a la gente el 15 de febrero, sábado, a las 9 de la mañana, ahí en la Plaza Morelos, que se conoce como la del Caballito. Cristian Gutiérrez, director general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, invitó a niños, jóvenes y adultos para que en punto de las 9 de la mañana acudan a la actividad deportiva que será dirigida por más de 20 instructores certificados. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Son los antros de moda los que mayormente incumplen el reglamento para el funcionamiento de establecimientos mercantiles en Morelia, ya que laboran fuera del horario permitido, autorizan el ingreso de menores de edad y el personal de seguridad agrede a la clientela, aseguró la regidora del partido Nueva Alianza, Leticia Farfán Vásquez. La presidenta de la Comisión del Fomento Industrial y Comercio del Cabildo Capitalino refirió que los centros nocturnos que se ubican en la zona sur de Morelia son los que en su mayoría violentan los artículos 49, 50 y 51 del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicios de la Ciudad. Farfán Vásquez precisó que existen múltiples denuncias ciudadanas en contra de los antros, además de que existe el señalamiento del personal de inspección y vigilancia, en donde se detectan irregularidades en más de 400 negocios de este tipo. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.